Bueno, es muy raro esto, porque me gustaría poder estar separado de mí para poder escuchar la entrevista. O sea, la voy a tener que hacer y escucharla al mismo tiempo, porque de las contadas con la mano, personas que admiro, pero en profundidad. Para mí representa todo tipo de valor del deporte en sí, en una persona. Y es Juan María Traverso. ¿Qué haces, Juancito, querido? ¿Cómo te va? Qué lindo tenerte. Gracias, maestro, por venir. Un gusto verte. ¿Cómo andas, Juan? ¿Bien? Y bien, bien. Dentro de todo, bien. ¿Te viniste desde Ramallo? ¿Estás viendo Ramallo? Sí. Sí, yo antes iba de Buenos Aires un día a Ramallo, volvía a dos, y ahora era al revés. Me quedé allá y... ¿Vivís en el campo? Pegado al pueblo. Es el campo, pero pegado al pueblo. ¿Y te fuiste hace... o sea, ¿hace mucho vivís allá o cómo fue tu instalación? O sea, ya 8 o 9 años que estoy allá. Este... es otra vida, ¿no? Más con lo que estamos viviendo. Sí. Pero... ¿Te pasa más lento el tiempo en el campo? Y un poco más lento. Porque vos viste lo que le pasa a la gente hoy. Pasó un año con una velocidad increíble a todo el mundo, a mí también, pero estando allá es como que, digamos, es más tranqui. Sí. En algún momento nos vamos al club, nos sentamos todos lejos, tomamos un café, y es una vida más tranquila. Empiezo porque mi charla con vos hoy, Juan, te he entrevistado muchas veces y hoy quiero hacerte una entrevista, no sé si diferente, pero ir un poco a la esencia de lo que sos. A la esencia del deporte, a la esencia de lo que sos, a la esencia de lo que representas. Sos una... sos básicamente el automovilismo en sí mismo, Juan. Yo te tengo acá enfrente y tengo un todo en sí, tengo esencia de algo que habitualmente consumimos los que aman los fierros. Pero voy a arrancar por un poco de tus maestros. ¿Alguna vez te escuché decir que Gradazzi, que Bordeaux, que... a ver, tus viejos maestros, que los que estuviste en su momento, Gastón Perkins, te decían, descubrílo vos. No te lo daban enseñado. Que pasó, bueno, que cuando vos llegaste a ese momento, ellos ya estaban, hacía bastante tiempo, eras muy chico, y no te daban mucha bola al principio. O sea, no te incorporaron en ese día. Tuviste que ganarte la confianza, un tiempo sin hablarte, y vos le preguntabas y te decían, descubrílo vos. ¿Qué descubriste y qué te enseñaron en el descubrílo vos? Y bueno, no me enseñaron a manejar. O sea, a manejar el auto de carrera uno va aprendiendo. Entonces, básicamente tenés que tener esa pasión, que no tiene que ser fabricada. Digamos, si vamos a la actualidad, estoy totalmente en contra de una cantidad de cosas. Sí, la tecnología mata piloto. Claro. La pasión de cada uno, cada uno la descubre. Pero hoy, vos podés fabricar un jugador de fútbol, un abogado, un médico, un corredor de auto, y hasta inclusive podés llegar a andar bien. Yo no vengo de esa época. Yo, de dónde salí corredor de auto, vino conmigo. Y cuando entré al mundo del automovilismo, el grupo que había, hasta que te acepta, hasta que descubre si vos tenés la misma pasión que ellos o no. Y cuando ven que vos tenés eso mismo, te empiezan a aconsejar, a ayudar. Es como un fuego, te huelen si tenés ese fuego. Claro. Te lo perciben. Es seguro. Porque ellos vienen también de ahí, de los que estamos hablando, Gastón Perkins, Cupeiro, Gradassi y todo. Y cuando te aceptan, es cuando te dicen, y vos preguntás algo, te dicen, esto es así. O te dicen, descubrílo. Pero no te la venden cambiada, te dicen la justa cuando te dicen, esto es así. Y yo tuve una suerte bárbaro, porque cuando yo entré, había un grupo espectacular de pilotos. Los dos más joven, los dos, los dos más jóvenes, el viejo Di Palma y yo. Y vos escuchabas, escuchabas, quieras o no, tenías que escuchar porque no te dejaban hablar. Y vos escuchabas y grababas y empezabas a aplicar lo que te estaban contando y empezabas a andar bien. Y me pasa que ahí, vuelvo otra vez al punto de lo que yo quería charlar con vos hoy. Te explicaron la esencia de esto. No te explicaron cómo manejar. No, no. Te explicaron la esencia. Te explicaron el sistema de valores, el conjunto. ¿No? Exactamente. Porque hay una enseñanza, Juan. Yo quiero robarte un poco en esta charla y creo que le va a servir a mucha gente también el secreto para tomar algunas cosas tuyas o de lo que te enseñaron estos maestros y vos para la vida. Ellos te enseñaron, por ejemplo, que no había que ir todo el tiempo al límite. Que había que ir al límite en el momento que necesitabas ir al límite para ganar una carrera. Pero si vas todo el tiempo al límite, terminas mal. Es tal cual. Eso es, por ejemplo, algo que si vos lo tenés que descubrir solo, vas al límite hasta que te das cuenta que no es así. Pero claro, te pega 20 piñas, rompe los autos y en una de esas te lastima. Explícamelo, a ver, porque es aplicable en la vida, hasta en un trabajo o en lo que sea. A ver, explícame. Y bueno. Ir al límite, a ver. Vos venís corriendo en cualquier lado, en la ruta, dentro de un autódromo, venís peleando los puestos. Y llega un momento que tenés que decidir si querés ganar el puesto que tenés adelante, si querés ganar la carrera, porque depende de una milésima, o si no vale la pena. O si no vale la pena. Está dentro de las posibilidades también. Entonces, vos decís, vale la pena porque esta carrera es clave, porque el campeonato, por tal motivo, te concentrás una vuelta antes y haces una vuelta al límite, concentrado totalmente, te sale bien, ganaste el punto que te faltaba, ganaste un campeonato. Pero esa forma de correr, si vos la aplicás todo el tiempo, obviamente no, no. Termina mal. Termina mal, claro. Bueno, esto es algo que yo aprendí de ese grupo. ¿Qué es ser piloto? Porque una vez te vi en una nota que te hizo, creo que alguien de Carburando, era un grupo, había jolgorio, había un montón de pilotos alrededor tuyo, y te estaban haciendo una broma. Ya era la época, habían llegado los simuladores. Y te preguntaron, Juan, ¿estás practicando en simuladores? Vos te estabas retirando, creo, en esa nota, o hacía poco tiempo estabas a unas carreras de ir, te dijiste, no, no, no mucho. Y te mira el periodista y te dice, acá está lleno de pilotos, te preguntan si vas a volver. Y vos lo miraste y le dijiste, ¿pilotos? ¿Dónde están? Y había un montón de pilotos. Pero esa pregunta, que te aplaudieron todos y fue súper respetuosa de tu parte, en algún punto va mi pregunta acá. ¿Qué es ser piloto, Juan? Y para mí, para mí es el que nace con la pasión de correr, ese es un verdadero piloto. El que se fabrica, porque lo fabrica el padre, porque lo fabrica la tecnología actual, y hasta puede andar bien. Pero no nació para eso, y no lo va a disfrutar de la misma manera que lo disfruté yo, o sea, lo va a disfrutar menos. ¿Por qué? Porque la pasión de él, a lo mejor, era la música. Y bueno, el verdadero piloto, que no necesariamente tiene que ser que gana carreras, no, no. El verdadero piloto es el que nació con la pasión de correr, y disfruta de correr, y cuando le marcan última vuelta le da bronca, porque viene disfrutando de estar arriba del auto. Ese es el de verdad. Cuando le marca en última vuelta, el verdadero piloto la sufre, porque le queda solo una vuelta. Claro. Y no porque quiere ganar un puesto, no, no, porque se acaba lo que vos estás disfrutando. Este, y hoy en día hay muchos que no ven la hora que le bajen la bandera. Y no sé, no es lo mismo, viste. Ahora, en esa época, que para mí es mítica, setentas, principio del setenta, vamos a poner década del setenta, vos contabas de las historias del polaco Herzeg, que era motorista, ¿no? Preparaba los motores, el polaco. Y vos llegabas al taller, y el tipo a las dos de la tarde estaba durmiendo. Y vos no podías entender cómo tu motorista estaba durmiendo. Que después te voy a preguntar qué hizo un día que vos llegaste con Peringra Dazi, los dos mano a mano, y el tipo dijo, arréguenselas ustedes, y les dio las pruebas o los motores exactamente igual. Pero esa es otra, es para otra historia. Contame, el tipo dormía porque trabajaba a la madrugada, y por qué trabajaba a la madrugada. Porque eso es maravilloso, eso define también lo que es tu mundo de valores y de aquellos que aman lo que hacen. Él tenía, obviamente, un equipo de trabajo, y en los momentos que él probaba cosas que él inventaba y fabricaba... Él inventaba. Él inventaba y fabricaba lo mismo. Lo probaba en el banco de prueba a las dos de la mañana. ¿Pero por qué a las dos de la mañana? Porque no había nadie, para que nadie vea qué había inventado. Y si andaba bien, que no lo vean. Y si andaba mal, tampoco. Entonces, él se enganchaba a partir de que se iba todo el equipo de trabajo. Él empezaba a probar todo lo que él inventaba. A las cinco de la mañana, guardaba todo, se iba a dormir. Y se levantaba, que yo al principio no lo entendía, hasta que me di cuenta que era lo que hacía. Imagínate que el polaco, alguna vez yo lo llevé a Torcuato a comprar hélices de los motores de avión, usadas. Y él fabricaba las bielas de los motores, él las hacía, con el aspa de la hélice. Fabricaba las bielas. ¿Me estás jodiendo? El motorista, un artesano era... Exactamente. Un tipo... El tipo lo traía a San Torcuato y compraba hélices usadas para luego con eso hacer las bielas. Sí. Claro, no está más. Y bueno, volviendo a lo anterior, el polaco Orzec, la pasión de él era esa. Y hacía todo esto que estamos hablando y mucho más, ¿no? Y disfruta hasta el día de hoy con todo esto que estamos hablando. ¿Qué pasaba con esa camada, Juan? Fuiste parte de Pichón, pero después terminaste siendo uno de ellos, te aceptaron, te tomaron, te adoptaron. Con el riesgo, porque la tecnología mató un poco al piloto, lo fue dejando de costado y tomó importancia mucho más el auto que el piloto. También bajó el riesgo. Vos has contado historias realmente espeluznantes, o sea, incluso has perdido amigos. El riesgo era notorio, ¿no? Hasta década del 70, bueno, imagino hacia atrás, pero década del 70 era notorio. Oír la vuelta de Pergamino, la vuelta de Santa Fe, el Gran Premio del Norte, que ahí perdiste a Estefano, a Nacir. ¿Era así? O sea, ¿era riesgoso, Juan? Y sí, sí. De hecho, vos terminabas una etapa de un Gran Premio antes de preguntar cómo llegaste, preguntabas quién se pegó, viste. ¿En serio era así? Sí, 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 sí. Sí, en alguna etapa peligrosa, lo primero que preguntabas, ¿se pegó alguien? Fulano. Bueno, y después, ¿y cómo estoy? Cuarto. Era, yo cuento esto y parece una locura, parece una locura, que cómo puede ser que el corredor de auto... El automovilismo es un deporte popular, el bombero no, y el bombero se juega la vida igual que... ¿Y por qué? Porque tiene la pasión de ser bombero. En fin, hay muchas actividades que no son populares, que vos te jugás la vida. Es hermoso que lo compares con eso, Juan, tenés razón. Un tipo que va manejando una autobomba, que creo que el equipo de pilotos tuyo los entrenaba. Sí. Entrenaban bomberos para saber cómo manejar. Claro. Vos vas y ganás una carrera y sos Juan María Atarverso, sos ídolo de multitudes, pero el tipo va a apagar un fuego, uno tiene 500 tipos esperándolo con la bandera para saludarlo. Mirá cómo comparás. Pero es una apasionada... Es bombero voluntario. Sí. O bombero profesional, pero es bombero. Hoy murieron dos bomberos. Hoy, hoy. Y no es popular, no es un deporte. Digamos, la gente que practica actividades riesgosas, deportivas o no, es una forma de vivir que le gusta a cada uno. Por eso voy, porque vos pasaste por distintas etapas, pero esa primera etapa era algo, era casi un concepto de un piloto de un casa de guerra. O sea, no sabías si volvías. No sabías si volvías. Claro. A mí me impacta mucho, Juan, cuando vos contás la historia, cuando estás, creo que vas con Pirín, con Gradassi, a la casa, estaban por correr al Gran Premio del Norte, y van a ver con Estefano a la mamá. Estefano, y la mamá de Nací, que estaba triste, estaba como tensa. Contá lo que pasó incluso cuando fueron a ver a la Virgen, que vos no sentiste que eso fuese una señal, pero después la pudieron conectar. Sos un tipo... Contále, contále la audiencia. ¿Cómo fue? Estaban por correr el Gran Premio del Norte. Sí, fue algo que no se me borró en la vida, ¿no? Estefano, como vos decís, y nos pidió que fuéramos a la Virgen del Valle. ¿Quiénes fueron a Tucumán? ¿Estabas vos? Fui yo y un director de Ford, de esa época. Sí. Y fuimos. Y la Virgen está en el medio de la iglesia. Y tiene en la iglesia dos entradas, una de cada lado. Depende de qué lado estaba la Virgen, era la misa. Si la misa estaba acá, la Virgen miraba para acá. Si la misa era de este lado, le daban vuelta. Entramos y la Virgen estaba de espalda. ¿Años, Juan? 73. Entran y la Virgen estaba de espalda. Claro. Erran la puerta, ustedes erran la entrada mal. Entramos por... Claro. Entonces, para ir del otro lado tenías que salir a toda la vuelta y entrar de vuelta. Cuando entramos de vuelta, estaba de espalda. Me jodés. Y fue algo que... En ese momento decíamos, bueno... Y bueno, en el Gran Premio del Norte se mató Nassif y pasó esto antes, unos días antes. La madre nos mandó, ¿viste? Algo que a mí me quedó dentro de la cabeza que no... Pero la mamá estaba con paz, ¿no? O sea, como que ya sabía. Sí, sí. Una mujer grande. Pero claro, yo era... Tenía 23 años, era medio difícil... Nassif era amigo tuyo, Nassif Estefano. Muy amigo. Él se mata incluso por no esquivar el público, ¿no? ¿Juan? Sí. Mirá qué gesto heroico, porque él venía mal atado, se había aflojado, usaba cascos viejos, era de otra época. Sí. Y según alguna lectura tuya, calcula mal los postes, porque ustedes se guiaban por los postes de luz. Claro. Contale un poco a la audiencia. En los tramos rápidos que íbamos en una ruta nacional o provincial, los postes de luz van acompañando el camino. Entonces vos te guiabas por los postes para ver el radio del Curbón que venía, porque en directo no lo veías, ¿no? Y bueno... O sea, vos veías los postes de luz, cómo se iban manejando, cómo se iban. Y vos te das cuenta, curva abierta, a fondo. Claro. Cerrado, aflojo. Claro. Y venías con eso. No había hoja de ruta como hay hoy en el rally, no existía, no había equipo de radio. En definitiva, cuando llegábamos a Imogasta, la ruta no hacía una S, pero los postes sí. ¿Por qué? Porque empalmaba otra ruta, había una de 90 grados, dos cuadras, 90 grados para allá y seguía. Y los postes no hicieron así, los postes... Y Nacif entendió mal, tal vez. Y cuando se da cuenta, estaba lleno de gente por todos lados, cuando él se da cuenta que no dobla ni nada, apunta para donde no está la gente, ¿no? Y se mata. Y ahí se pegó una piña gigantesca y bueno, y se mató. ¿Llegaste vos, Juan, primero? Sí. Y... ¿Y cómo tomabas la muerte, Juan? Porque con el riesgo que había, ¿cómo te relacionabas con la posibilidad de morir? Nunca te lo pregunté a esto. Me pasó varias veces. Lo primero es, bueno, no lo podés creer, viste, te matas. ¿Tenés miedo vos a la muerte de entrada? O filosóficamente, ¿sos una persona que teme a la muerte o...? No, lo que... A ver, todos los que hacemos alguna actividad, como hablamos antes, desafiamos la vida y tenemos la capacidad de controlar nuestra propia vida. En el bombero, el corredor de autos. Y no es que vos te querés matar. Es tu desafío y tener la capacidad para administrar tu vida. Es difícil de explicar, es difícil que la gente lo entienda. Por eso nombro una cantidad de actividades que son iguales, nada más que no son populares. Puede ser un piloto, otra vez un piloto de guerra, puede ser un bombero, puede ser, hasta te digo, un piloto de... Alguien que maneja una ambulancia a 200 que no es otro por hora en autopista, lo que sea, claro. Estás jugándote, claro, sí, sí. En la actualidad, un médico. Un médico, sí, claro. Que sabe que se mete en un lugar que... Que puede morir. Y bueno, ¿cómo entendés eso? Es difícil de explicar, pero hay muchas actividades esas cuales... Y el automovilismo es una más, es popular nada más, ¿no? Y bueno, y por ejemplo, pasó lo de Nassif y yo automáticamente digo, ¿qué estoy haciendo acá? No corro más. Dos días, tres días, cuatro de una semana y volvía y a la semana estaba corriendo de vuelta. Que no dormían, no porque estuvieran timbeando o tomando whisky hasta las dos de la mañana. No dormían por el cagazo que tenían, claro, de saber que al otro día por ahí era esto, ¿no? Era el estante, ¿sabes? Claro. Que cuando yo empecé, estaba todo el grupo y yo a las 10 dije me voy a dormir. Y a las 11 estaba abajo de vuelta, porque no me podía dormir. Y ahí descubrí por qué ellos no se iban a dormir. ¿Por qué? Porque el miedo lo tenían todos. Uno lo mostraba de una manera, otro de otra, pero el miedo todo. Porque alguno no volvía. Ese miedo, en el momento que vos largabas, desaparecía automáticamente. Explícame eso que me encanta. Hasta el momento de largar, vos pensabas en tal lado, en lugar peligroso. Pero incluso en la grilla misma. Sí, sí, antes de largar. En el momento que te bajan la bandera para largar, o el semáforo, eso desaparece automáticamente. Listo. Se fue. Y fluís. Ahí adentro fluís. Directamente es una... Claro, sos piloto, Juan. Sos piloto. Sos esencialmente piloto. Es lo que sos. Sos un corredor. Sos un piloto. Claro. Amás lo que haces. Totalmente. Amás esto, ¿no? Totalmente. Y sigo exactamente igual, no corro más. Tengo la misma locura, el mismo fanatismo, la misma pasión. Y disfruto de la vida porque hasta el día de hoy hice lo que me apasionaba. Y lo sigo haciendo. Es genial. Bueno, a vos te pasa lo mismo. Sí, me apasiona. Yo estoy en este momento conectado con vos a un nivel de fluidez de nada. Estoy metido dentro tuyo. Es una pasión única. Es el punto uno de cualquier actividad. Yo todavía no entiendo un escribano. El hijo automáticamente, cuando el padre no está mal, hereda la escribanía. Y si no nació escribano... Mi viejo era un tipo del campo, agrónomo, disfrutaba del campo. A mí me gusta, soy un fanático. Y disfrutó hasta el último minuto. ¿Por qué? Porque era lo que le gustaba, lo que le apasionaba. Y a mí me arrancó el automovilismo. Y mi viejo no lo podía entender. Hasta que terminó siendo el hincha número uno. Porque cuando se dio cuenta que yo tenía lo mismo que él, nada más que en el automovilismo, me apoyó. No falla eso, Juan. No. Eso es una enseñanza. Te diría, es algo que si ese motor lo tenés adentro tuyo, el que no se está viendo. En este momento tal vez, mirá, algún pibe dejó de estudiar para ver la nota. O alguien laburó todo el día y ámalo. Pero si vos haces algo amándolo, no podés fallar. Y yendo al otro extremo, si vos haces lo que te apasiona, todos los que te rodean dicen, es un vago. No trabaja, no labura. Porque vos no estás trabajando, estás haciendo lo que te gusta. Es muy lindo, Juan. Es muy lindo, es muy interesante. Sí, sí. Escucha. Otro momento que también me parece magnífico, mágico, es que cuando vos te enfrentabas con el viejo Luis, con Luis de Palma, los autos quedaban hechos percha, ¿no? Él tenía, por ejemplo, él tenía un 1500, vos creo que tenías un Taunus. Sí. Terminaban rotos, destruidos, ¿no? Destruidos. Pero contame esa etapa también gloriosa, porque uno no puede imaginarse lo que era la vuelta de Pergamino, o la vuelta de Santa Fe, o los semipermanentes. O sea, no es como ahora que va, está todo ordenadito, 400 tipos con el control acá, te hablan, ¿no? O sea, ¿cómo era eso? ¿Quedaban rotos, destruidos los autos? Sí, sí, pero también había algo que se perdió, y se perdió en el automovilismo y prácticamente en todo se perdió, en el fútbol también. Las peleas con el viejo de Palma eran una locura, porque es como vos contabas, o sea, había carreras que prácticamente había que hacer un auto nuevo. Y las maniobras que teníamos, de uno o del otro, por ahí alguno exageraba un poco, y nunca mezclamos la pista con la amistad, o sea... Explícame eso, a ver, a ver, a ver. Terminaba la carrera, y yo le había arrancado una rueda completa con suspensión y todo antes de llegar, y le gané. Y digo, Luis, se me fue la mano. En 15 días nos ponemos al día, vamos a tomar mate. Listo. ¿Le decías vos o te decía él? Él. Pará, pará, pará. Vos le decías a Luis, se me fue la mano, te arranqué una rueda con suspensión, y él te decía, quédate tranquilo, vamos a tomar unos mates, en 15 días, revancha. Nos ponemos al día. Ahora vamos a tomar mate. Lo de la pista quedaba en la pista. No iba y seguía. No, no. La amistad con la pista no se mezcló. Nunca, nunca. Éramos íntimos amigos. Nos ayudamos infinidad de veces. Él a mí, yo a él. Problemas económicos, te daba una mano, me daba una mano. Íbamos a la pista, era una batalla campana. Pero nunca se mezcló eso. Por eso éramos íntimos amigos. Y lo mismo de Gastón Perkins, el gallego cupero, era todo igual. Era una forma que no se mezclaba una cosa con otra. ¡Qué bárbaro! Te he escuchado contar que no me imagino esa velocidad con esa tecnología. Vuelta de Santa Fe, o vuelta de pergamino. La vuelta de Santa Fe. Vuelta de Santa Fe, con los hermanos Suárez. Sí. Dos setenta, dos cincuenta los autos, chupados, o sea, atrás, con succión, o sea, volaba el Ford, literalmente. Tomaba vuelo, se levantaba de... Es increíble, pero levantaba vuelo como si hubiese un avión. Contame eso. Y bueno, la vuelta de Santa Fe era Arrecife, Salto, Areco. Un triángulo de asfalto. Del asfalto de esa época eran rutas angostas todas. Y yo venía pegado atrás de los hermanos Suárez, chupado. ¿Qué auto tenían los hermanos Suárez? Una Coupe Dodge. Perdón, perdón, explícame todo. Se corría piloto y acompañante. Sí, sí, sí. Y los hermanos Suárez en la Coupe Dodge. Sí. Y vos venías en el tuyo que era... En el Falcon. Sí. Este... Que ya era el equipo oficial con... Sí. Y venía chupado, lo empujaba inclusive, ¿no? ¿A cuánto venían? Bueno, es un... El triángulo ese es muy rápido. Tiene algunos curvones, pero es muy rápido. Es todo el tiempo a fondo. Y de Salto, Areco, los hermanos Suárez y yo pegados, empujándolos inclusive, hicieron 270 y moneda de promedio. Y el Falcon, cuando yo venía pegado, empujándolo, había momentos que se me pasaba de cuenta vuelta porque levantaba, se despegaba. Entonces lo dejaba ir y aterrizaba y volvía otra vez. En el aire. El auto se levantaba. Se despegaba un poquito. ¿Y vos te dabas cuenta? Porque... Se pasaba de vuelta y empezaba. Y ahí me agarraba también porque digo, acá, chao. Y bueno, bajaba y... Y ganaron ellos ese día. Pero el promedio que lo tomó el avión que venía arriba nuestro fue un cachito más de 270 kilómetros. Una locura. Para lo que era la época, ¿no? Qué locura. Hablando de velocidades, vos te probaste en la 2 europea, en la Fórmula 2 europea, ¿no? Sí. La Fórmula 2 europea iba más rápido que la Fórmula 1. Sí. En algunos circuitos y en algunas pruebas. Contame esa experiencia. Viviste en Inglaterra y vos fuiste por un acuerdo con Eccleston, vos fuiste al equipo March. Sí. Finalmente, te quedás con la posibilidad de ir a Fórmula 1, ahora vamos a hablar. Podrías haber terminado en Brabant porque dejaba el lugar Niki Lauda. No quisiste ir a las pruebas con Teofabi, con todo lo que estaba dando vueltas. Pero contame esa experiencia maravillosa de la F2 europea. ¿Y vos querías llegar a la Fórmula 1? ¿Era una posibilidad? ¿Tenías ganas? Sí. Contá, contame eso, Juan. Era el objetivo. Y bueno... Pero toda tu vida, autos con techo, vos. Sí, hasta ese momento, sí. Sí. Y bueno, se da la oportunidad, y voy a la Fórmula 2, cuando arranca el efecto suelo, que duró un par de años y después lo prohibieron por la cantidad de accidentes que provocaba el efecto suelo, que era una succión del auto provocada por el sistema, que doblaba más el auto que vos. O sea... A ver eso, explícamelo. Claro. Vos llegabas a un curvón normal para ese auto, que era para doblar a 200, y con el efecto suelo doblaba a 280. O sea, y vos no estabas preparado físicamente... ¿El auto se chupaba? Se chupaba al piso. Se chupaba. Con las polleritas que iban rozando el piso. O sea, podías entrar en una curva a 280. Claro. Y sin las polleritas, digamos, sin... ¿Este es un auto de Fórmula 2 europea? Este es el auto. Sí. O sea, si chupaba este auto y podías tomar una curva a 270, 280, claro. La cosa que no estabas acotumbrado, porque nunca se doblaba a 280. No, aparte vos la veías y no, no, imposible. Y el efecto ese hacía que el auto doble. Y bueno, duró un año. Y había circuitos donde este auto era más rápido que la Fórmula 1, que el auto de Fórmula 1. Y probábamos juntos, inclusive, y por eso esta Fórmula 2 después desapareció, porque competía con la Fórmula 1. ¿Acá es donde aprendiste a sentir que en pista mojada hay que correr en cámara lenta? Claro, claro. Bueno, esta foto es la primera carrera. Está lloviendo. Ah, tienes razón, está lloviendo. Que yo un rato antes le dije al equipo, qué lástima, que llueve, no se va a correr. ¿Por qué? Porque está lloviendo. Dice, acá llueve siempre. ¿Vos le dijiste, Juan, al equipo directamente así? O sea, le dijiste, che muchacho, está lloviendo, no se corre. Claro, porque en la Argentina no había goma de lluvia y no corríamos con lluvia. La ruta sí, pero bueno. No, dice acá. Pero Juan, vos no habías corrido con lluvia. No, nunca. Pero ¿y cómo te ibas a la larga de correr un auto que tomaba las curvas 2.80? Y bueno. Estabas criado con Gastón Perkins, con todo lo loco ese. Claro. Y Mark Zurer, que estaba en el mismo equipo, de quien soy amigo hasta el día de hoy, me dio las primeras instrucciones. Mirá, esto es en cámara lenta, hasta que le agarré la mano, que esto, que lo otro. Y permanentemente me fue explicando cómo se maneja en la lluvia, que no es un tema de coraje, es un sistema. Y lo aprendí ahí. ¿Y qué te dijo el tipo? Que había que sentir todos los movimientos como en cámara lenta. Claro, claro. Y los radios normales no se usan porque está el asfalto liso, porque está engomado, porque va en la parte áspera, que es la que no se usa nunca, tenés que sacar dos ruedas a la parte áspera. Esto es lo primero que me dijo ese día. Y bueno, y aprendí a manejar en la lluvia allá. Y después vine acá y gané prácticamente todas las carreras de lluvia. Pero no, te vuelvo a repetir, no es coraje, es una técnica, es una forma. ¿Se te había abierto las puertas? ¿Podrías haberte quedado en Bravan? Porque se iba lauda de ese equipo. Sí, sí. De hecho, cuando volví, antes de venir para la Argentina, a fin de este año, en un total y absoluto secreto, probé el Bravan de Lauda en Silverton. Y no digo que le bajé el tiempo, pero anduve bien. Y me vine con un precontrato para... Pero discúlpame, estabas en los tiempos de Niki Lauda. Sí, sí. Con el Bravan de él. Sí, ahí. Sí. Pero bueno, después vine acá, había uno de los líos, tantos líos... Sigot. Te agarra una devalueta como la que vino, te rompe a tu papá en el medio y tenés el gesto, porque como digo, tenés un sistema de valores en sí mismo, representás un sistema de valores, Juan, y decidís bancar a tu papá y la empresa familiar y ayudarlo en el campo. Sí, totalmente. Y te quedás siete años. Sí. Y estuve siete años más con mi viejo, que es la excusa para decir menos mal, así no corrí en Fórmula 1. Pero la realidad es que... es verdad. Estuve seis años al lado del viejo saliendo adelante de todo el lío y fue lo mejor que hice. Fue genial. No me arrepiento de... No te arrepentís, Juan, nada. No, no, para nada. Ni haber dejado la Fórmula 1. Mirá qué gesto. Haber ayudado a tu viejo a que siga adelante. Y bueno, es algo que hoy en día de alguna manera se va perdiendo y esos viejos, vos cuando tenés la edad suficiente, digamos, que sos un viejo, hay una cantidad de cosas que las tenés que transmitir. Mi viejo me las transmitió a mí, por las buenas y por las malas. Y yo se las transmití a mis hijos. Pero eso se está perdiendo hoy en día. Se está perdiendo. Y no es bueno. ¿Qué hay que transmitir, Juan? Hay que escuchar a un tipo grande, hay que escuchar. Así sea un cartonero que tiene 80 años, vos tenés que escucharlo porque tiene 80 años de vida y hay cosas que vos podés recuperar y meterlas acá adentro. Y hoy en día hay un sistema, una tecnología que no les da tiempo a los chicos a escuchar la experiencia. Y hay que saberles la experiencia. No se pierde. No hay que perderlo. Es un mundo que se patea a los viejos, ¿viste? Sí, sí. Hoy con 50 años no conseguís laburo. Dicen que sos grande. Y bueno, porque con la tecnología que hay, un pibe de 25, 28 años sabe más que el de 40. Y es más barato. Y el de 40 tiene que vivir 40 años más. Y bueno, ahí... ¿Pero qué tiene de valor el de 40? La experiencia de sus 40 que no lo tiene el de 25. Con lo cual no hay que perderlo. Hay que seguir. Es difícil de explicar y es difícil que te entiendas. ¿Enseñar es fácil o es difícil? El término enseñar. Por ejemplo, ¿podés enseñar a conducir? Yo te traigo un pibe. ¿Le podés enseñar a pilotear? Sí. Sí. Sí, sí. ¿Se puede enseñar? Sí. En la medida que sea obediente y que tenga el sistema para que él pueda probar, o yo pueda probar lo que le estoy diciendo. Claro que sí. ¿Qué es manejar bien? ¿Qué es pilotear bien? Porque siempre te lo pregunto, esta es otra pregunta esencial. Podemos decir qué es jugar bien al tenis, qué es boxear bien, qué es jugar bien al fútbol. El otro día se lo preguntaba un campeón del mundo, a Kogi, qué es boxear bien. ¿Qué es correr bien? ¿Qué es pilotear bien, Juan? ¿Cómo definís vos como maestro de esto? Porque sos un maestro de esto, no sos un campeón. ¿Qué es eso? Es la suma de muchas cosas, porque manejar bien es una. ¿Manejar bien es una? Es una. Después vos podés manejar bien, pero manejar bien en el tiempo te da un buen tiempo. Pero gastás el auto más de la cuenta. Vos podés hacer el mismo tiempo manejando bien y gastar el auto menos. Repetime eso, podés hacer el mismo tiempo manejando bien y gastando menos el auto. Claro, claro. Eso es manejar mejor de lo que es manejar bien. Claro. Que yo, por ejemplo, te cuento una anécdota cortita. Por favor. En la época estaba en el equipo con Oreste Berta. Yo tenía un sistema de manejo toda la vida que cuidaba el auto. Usaba toda mi capacidad, lo más posible, para cuidar el auto. Y había carreras que terminaba y el auto estaba impecable. Entonces, Berta, para la otra carrera, al auto mío, lo revisaba y nada más. Y en la otra carrera andaba menos porque ya tenía una carrera encima. Entonces, digo, Oreste, no me conviene cuidarte el auto, porque yo te lo cuido y no me lo... Te lo tengo que dar desintegrado, así me lo hace todo nuevo. Bueno, discutimos un rato. Pero es la suma de muchas cosas. O sea, no es manejar bien porque haces un buen tiempo. Es manejar bien, hacer un buen tiempo y el auto que esté en condiciones. Porque si vos, para ir rápido, para ir en la punta, estás castigando el auto, lo más probable es que no llegues. Vos sabés que, a ver si logro hacerme no... Vos lo vas a entender perfecto, pero que del otro lado me interpreten lo que te voy a preguntar. Hace poco, no voy a dar el apellido, porque es un triatlonista a nivel mundial, corre tría a nivel mundial. Bueno, ahora se retiró hace unos años, pero fue campeón, fue número uno en el mundo. Y me contó su entrenador físico que un día lo encontró a las 3 de la mañana en el hotel hablándole a la bicicleta. Pidiéndole a la bicicleta que le cumpliera, hablándole y a ver... Y no lo tomó a mal, no es que tenía un acto, un rapto de locura. Lo miró el triatlonista campeón, el entrenador que es amigo mío, le dijo, mirá, ¿sabés qué? No lo cuentes, no voy a decir el apellido, pues el apellido, pero mi bicicleta tiene alma. Y yo te voy a decir una cosa, hay algunas civilizaciones que consideran las animistas que todo tiene alma, que no solamente tiene alma el ser vivo. Por ejemplo, vas a algunos lugares de África y consideran que un río tiene alma, que un pueblo tiene alma, que un árbol tiene alma. ¿Qué relación tenías con tu auto? No te voy a decir al nivel de que le hables, pero vos considerabas que tu auto en algún punto tenía una conexión con vos o era netamente algo mecánico y no había más allá de eso. ¿Cómo te llevabas con él? A ver si puedo enfocar la pregunta, Juan. Porque por ahí me sacás algo de la galera y me decís, mirá, sí, tenía una conexión más allá de lo mecánico con mis autos. Y bueno, voy a agregar un poco de gente que diga, ¿viste que está loco? Pero yo le hablaba al auto. Y lo más grave es que me contestaba el auto. Pero el tema es así. Ese auto lo construían 25 tipos, que le ponían el alma, el corazón, al que hacía los frenos, al que hacía la caja, todo. Y esos 25 tipos venían conmigo, estaban en el auto. ¿Corrían con vos? Claro, porque ese auto lo hacían 25 tipos que tenían. La misma pasión que yo, nada más que para lo que estaban haciendo, no para manejar. Entonces, era como que yo le hablaba al auto mentalmente, desde el punto de vista de decir, faltan dos vueltas, aguantaba, pero lo pensaba. Lo puteaba también. Cuando se me rompía algo, ¿a quién insultaba? Al que estaba a cargo de eso. Y yo lo entiendo al que le hablaba a la bicicleta, porque es lo mismo, es lo mismo. Toda la gente que te acompaña, en lo que vos haces, a través de lo que vos tenés acá, vos le podés hablar y le está hablando al grupo. Raya con una locura lo que estoy diciendo, pero es así, es así. Le ponían el alma para construir ese auto. O sea, vos considerás que un auto tiene alma. Y claro, porque eran 25 tipos que estaban una semana, que dormían dos horas, tres, y le ponían el alma. Y el alma, ¿dónde estaba? Ahí. Qué loco, ¿eh? Qué hermoso. No, no, pero tiene algo de eso. Los motores del polaco no se rompían nunca, ¿no? No. Del polaco, nunca. Jamás. Cualquier cosa menos rotura, no se rompían. No había manera. El polaco fue un artesano, es un artesano, que su locura y su genialidad estaba en que no vibrara nada. Nada. El motor tenía que estar en marcha a 5.000 vueltas, vos tenías que apoyar la mano acá arriba y no sentir nada. Y yo había días que decía, no puede ser, hace una semana que estaba lanceando el cigüenial y veía la máquina, estaba perfecto y seguía y seguía y seguía. Y bueno, pero ese motor después iba rápido, iba 1.000, 2.000 vueltas arriba del resto. Vos tocabas la palanca, no vibraba nada. Lo desarmaban, estaba impecable. Era la pasión del polaco, ¿no? Juancito, escuchá. ¿Vos tomabas conciencia en el momento que estabas logrando algo épico? Épica es algo por encima de lo que puede lograr un ser humano. La épica, ¿no? Lo glorioso. Por ejemplo, terminar una carrera con el auto prendido fuego. O terminar con tres ruedas, como has terminado, y ganarla o que te vaya muy bien. ¿Tomabas conciencia en ese momento? O sea, ¿tuviste miedo en el momento de prender? ¿Sentías el fuego en tu auto? Y además, un oxymoron era porque la fuego prendida fuego. O sea, ¿sentías el fuego ahí adentro? ¿O no? ¿Qué te pasaba por la cabeza, Juan? Porque, a ver, es como preguntarle a Burruchada qué sintió cuando hizo el gol contra Alemania. Digo, ¿qué te pasaba ahí, Juan? En tu cabeza, hermano, auto prendido fuego y vos arriba. Y bueno, la frialdad total. ¿Pero vos veías el fuego? ¿Sentías el fuego? Sí, lo veía por los agujeritos del piso. Porque no tenía alfombra, nada el auto. ¿Vos veías el fuego para abajo y veías el rojo del fuego? Sí, sí, sí. Todo el sistema de lubricante estaba del lado derecho y el combustible de este lado. Si el fuego no pasa para acá, no explota. Pará, 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 pará. ¿Vos sacabas esa conclusión? O sea, si el fuego no pasa para acá, no explota. No, claro. Tenía los carburadores, todos los caños en afta, todo de este lado. Y todo el sistema de lubricante, los caños de aceite, todo de aquel. ¿Y dónde estaba el fuego? El fuego estaba allá. ¿Pero cuánto estaba en centímetros? Ah, bueno, un pedacito. Pero bueno, me saqué el cinturón, busqué los bomberos, destrabé la puerta. O sea, todo totalmente frío, concentrado. Es parte... También el hecho de saber técnicamente lo que estoy hablando te da la posibilidad de seguir. Es interesante esto, ¿eh? Porque acá hay otra cosa de lo que es ser piloto. Vos sabías que el sistema de lubricación, etcétera, etcétera, y del otro lado... O sea, lo tenías claro. Por ahí un piloto moderno no lo tiene muy en cuenta eso. No, no. Vos tuviste años con el polaco en el taller, viendo años de ver cómo el tipo balancea un cigüeñal, lo traías a un turcuato que compra una hélice para hacer una biela. Claro, ahora entiendo todo. Claro. Entiendo todo. Y vos corrías un gran premio y se te rompía algo y lo tenías que reparar en el camino con tu acompañante. Y si no sabías, no había forma. O sea, tenías que saber de mecánica, técnica, no como el polaco, pero tenías que saber todo esto. Me dio la ventaja, por ejemplo, de que ese día yo sigo, llego, tuve suerte, todo lo que sea. ¿Pero por qué? Porque sé que puedo seguir. O pierdo una rueda trasera y las curvas que quedaban a la derecha, con lo cual la trasera en un tracción delantera está al cohete, puedo seguir. ¿Sacaste esa conclusión? O sea, para, para. ¿Qué rueda perdiste? La de la trasera derecha. La trasera derecha. Y las curvas que quedaban eran hacia la izquierda. A la derecha. ¿A la derecha? Claro, y esa queda en el aire normalmente, cuando está bien. Y si está o no está, es lo mismo, porque es tracción delantera el auto. Entonces me quedaba una curva a la derecha y doblé a fondo, como siempre, y el auto dobló perfecto y gané el puesto. Pero es más de lo que dije antes. Pero ¿cómo sabes? ¿Pero cómo esa conclusión la sacaste? ¿Con experiencia o con teoría? ¿Esa conclusión la sacaste de a de a? Es la mezcla. Es la mezcla. Es saber que el auto tiene esa cualidad, esa condición, y tener conciencia de que tenés que tener cuidado en la última izquierda, porque el auto se va, y la derecha a fondo. Y la derecha a fondo, y esa rueda estaba al cohete. Frases que vienen de otros deportes, pero te las quiero preguntar a vos. Muchos dicen que el triunfo y la derrota son dos impostores. Contame del triunfo y contame de la derrota. O sea, la palabra que más fluyó esta noche de tu boca fue pasión. Eso nos va a quedar. Pasión. Juan, sos un apasionado y por algo sos Juan María Traverso. Amás lo que haces. Pero hablame del triunfo o hablame de la derrota. Contame cómo los vivías y qué concepción tenés del triunfo y de la derrota. Bueno, el objetivo número uno es correr. El que tiene la pasión de jugar al fútbol, el objetivo número uno es jugar. Si ganás, festejas. Si no ganás, pensé, ¿por qué no ganás? Por esto, por esto. Lo corrijo, veo cómo. Pero disfruté de correr, que es el número uno. Si ganás, bienvenido. Y si no ganás, bueno, vendrá la próxima. ¿Qué es lo que te apasiona? Ganar. Correr. ¿Qué es lo que te apasiona en el fútbol? Ganar. Jugar. Porque vos estás disfrutando de jugar. El tipo que entra a jugar al fútbol y está a meta, mirá el reloj a ver cuándo termina. No está disfrutando de lo que está haciendo. Por más que esté mirando reloj para ganar. ¿Sí? ¿No lo disfruta? No. A ver, yo disfruté de correr. Me bajé, corrí 35 años, 800 carreras, de todo tipo. Y muchos me dicen, ¿y qué te faltó? Nada. Hasta corrí de más. Yo creo que corrí un par de años de más para asegurarme. Juan, qué noche, hermano. Sé que boluf, llevamos una hora de charla. Juventud. No. 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 Gracias.